No, nada, felicitaciones por los goles, porque bueno, para el equipo también son importantes y nada, todos muy contentos por el partido, porque bueno, tuvimos ahí el Madrid que lo pudimos haber ganado, sobre todo la segunda parte tuvimos para meter el tercer gol. O sea que bueno, al final contra un equipo difícil, un equipo complicado, pues supimos jugarle de tú a tú. Muy contenta, muy contenta, muy contenta. Vinieron todos, así que nada, fue un partido bonito. Cada vez que marco algún gol siempre, no sé, voy superando récords, no sé, una cosa rara. Yo no estoy acostumbrado a superar ningún récord, no pienso en nada, ahora mismo no le doy el valor a lo mejor que tiene, pero bueno, al paso a lo mejor hasta de años le daré mucho más valor. Yo es que ahora mismo pienso en trabajar, en seguir creciendo, en seguir intentando meter goles y donde llegue o donde llegue el equipo, pues mira, llegaremos, ¿no? Y si luego pues seguimos batiendo récords, pues seguiremos batiendo récords. Es que yo tampoco le doy tanto valor ahora como el que vosotros a lo mejor le dais, ¿no? Pero bueno, bonito. Pues no lo pienso, ¿no? No lo pienso ni quiero pensarlo. O sea, no quiero llegar a pensar dónde puedo llegar o qué es lo que puedo hacer. Yo tengo que intentar no pensar en eso y seguir trabajando, seguir intentando meter goles cuando lleguen, seguir currando, seguir trabajando, seguir con esa intensidad que estoy haciendo y seguro que llegarán muchísimos más goles. Si pienso ahora mismo en dónde puedo llegar y en pararme a pensar y en algunos momentos en dudar, pues yo creo que es malo. Yo creo que hay que seguir con ese camino de seguir intentando crecer. Ayer, no sé, salimos un poquito contrariados, ¿no? No sabíamos si era un buen resultado o si era malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que van pasando las horas y vamos dando por bueno el punto. Porque bueno, vimos el otro día el Madrid también con un jugador menos ganó muy fácil su partido. O sea, que al final son equipos con jugadores increíbles, con jugadores internacionales todos de ellos. Y al final, aunque sea un jugador menos, pues la diferencia tampoco es tanta, ¿no? Así que bueno, al final damos por en ese punto y hay que seguir, hay que hacer bueno ese punto del próximo partido en Liga e intentar que ese camino vaya creciendo. El punto es el mismo, ¿no? Pero la manera de jugar y cómo competimos el partido, no. El día del Barça no tuvimos opciones de ningún tipo. Arriba no generamos nada. Y ayer no, ayer generamos, ayer tuvimos opciones hasta para meter el tercero. Hubo situaciones de dominio completamente en la segunda parte. Así que bueno, fue un partido completamente bueno. El equipo se fue soltando poco a poco. A medida que iba pasando el partido, el equipo vio que lo podía hacer, que podía ganar ese partido. Y fue soltándose, fue soltándose. Y bueno, hasta incluso hicimos jugadas de muchísimos toques, de muchísimos pases. Y bueno, ese es el camino que hay que intentar. Así que es un estímulo. También fue el día del Barça, el estímulo de sacar un punto. Pero bueno, los estímulos sirven para intentar seguir, para intentar seguir sumando. Y si queremos hacer bueno ese punto, hay que seguir con esa dinámica de resultados positivos. Hay que ganar en Vigo. Hay que seguir estos tres próximos partidos que tenemos, que son importantísimos. Y en eso estamos. Porque bueno, al final sales de aquí con una mentalidad muy buena después de ese punto. Pero si no lo refrendas en los próximos partidos, tampoco vale de mucho. Así que bueno, vamos a intentarlo. Es un camino larguísimo, larguísimo. Estamos acostumbrados a estar ahí. Así que nosotros no pensamos en hoy si vamos a estar abajo. Pensamos que hemos hecho un gran partido, que hemos estado ahí. Y que los tres próximos partidos que nos quedan son importantísimos para intentar refrendar ese buen camino que estamos trazando. Bueno, cada uno tiene que intentar buscar excusas o buscar sus propias deficiencias. Yo creo que el equipo estuvo sensacional. El equipo hizo un buen partido a despensas de la expulsión de Ramos. Nosotros también nos expulsaron un jugador. Y a lo mejor la primera parte del pisotón de Marcelo también puede ser roja. No hay que entrar en ese tipo de juego. Yo creo que al final algún día te quitarán o algún día te darán. Eso al final de la temporada siempre se equilibra y siempre hay que intentar pasar de eso. Bueno, el equipo hizo muchas cosas bien y también mal. También hay que ver las cosas malas que hicimos. Pero bueno, ayer esas cosas buenas se ven mucho más porque es contra un equipo realmente muy bueno. Bueno, más que buscar cuáles son las situaciones buenas que hicimos o malas que tuvimos, hay que ver que el equipo puede jugar, que el equipo si entra con garra, con fuerza, con ganas, puede sacar mucho más. Que puede hacer muchas más cosas, que puede jugar de tú a tú contra un equipo grande o hasta contra cualquier equipo. Y que bueno, al final todo eso sirve para que tú vayas a un campo el próximo domingo, intentes ganar y puedas ganar y lo intentes. Y bueno, nunca bajes los brazos para intentar conseguir lo que te propones. Contra un pequeño también lo hemos hecho, no recuerdo contra el Levante que al final perdimos. Yo creo que el partido del equipo fue sensacional, pasa que arriba no tuvimos la fortuna de marcar, pero el partido fue realmente muy bueno. Lo hicimos en el campo del Málaga, el equipo lo hizo en el campo del Valladolid. No, no hace falta hacerlo contra un grande. Sí que es cierto que bueno, al final un buen partido contra un grande y un buen resultado, la gente le da mucho más valor. Pero nosotros le damos valor a todos los puntos que estamos consiguiendo. Nosotros vamos a por todas, queremos pasar, queremos disfrutar de otra ronda. Y bueno, después del resultado positivo que sacamos, positivo pero no fácil. O sea que es un resultado un poquito engañoso porque en un 0-1 ya te deja fuera. Así que bueno, vamos con ganas de pasar otra ronda. Y yo creo que defensivamente hemos hecho un buen trabajo, ofensivamente. Hemos hecho dos goles, hemos generado ocasiones de gol, hemos creo que generado peligro en las acciones a balón parado, ofensivas. Yo creo que ha sido un partido bastante completo. La pena no haber conseguido la victoria, pero bueno, valoramos ese punto y seguimos adelante. Yo creo que hemos hecho un buen partido. Yo creo que no es fácil conseguir sumar frente al Real Madrid. Prueba de ello es que en esta temporada ha perdido dos partidos, entre Barcelona y Atlético Madrid, y ha empatado con el Villarreal. No, pues si me lo dices hace dos o tres años, pues ni por asomo lo pensaba. Yo simplemente lo he dicho siempre, sigo intentando trabajar, sigo intentando seguir un camino que llevo muchos años haciendo. Intentando currar, currar, currar y al final cuando trabajas bien sale todo. Un equipazo, no hay mucho que decir. Tienen unos jugadores de talla mundial y juegan de maravilla. Y bueno, es para estar contentos. Les hemos plantado cara, ha habido ratos que lo han pasado muy mal. Y yo creo que es para darle mérito al empate. Nos pusimos con el 2-0, ellos con uno menos. Y al final está claro que es un gran equipo y que te van a poner las cosas con unos menos muy difíciles. Pero creo que sí que hemos aprovechado una buena oportunidad. Te das cuenta de situaciones, cabeza baja, de ellos... Bueno, mala suerte. Creo que, pese a todo, es un muy buen resultado. El equipo ha dado una imagen muy buena. El Real Madrid nos decía el mixto esa semana que tenía una media de 10-11 tiros a portería entre los tres palos por partido. Y creo que hoy no han llegado a ese nivel. Yo creo que habla muy bien del equipo. Además, hemos tenido opciones para poder marcar un tercer gol. La de Robert me vino a la cabeza. Una pena, una pena, pero es un muy buen resultado. Y tenemos que salir satisfechos, desde luego. Después del empate de otro día en Málaga, que nos reforzó. Y hoy, a pesar de que te quitan, al final, porque a 10 minutos te quitan, es un muy buen resultado.